Claro. Te hubieras antojado, dile, ¿tú crees que hubieras podido con esto ni se te para? No, entonces, este, mira, o sea, no, ella se lo come, y yo. Claro. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos a Maripilli, que está muy feliz después de subir a esa suite de líder con Romé. Y es que al parecer Alfredo Adame le hizo un comentario, pues un poquito extraño a Maripilli. Le dijo que este, que nada más iba a subir a antojar a Romé. Y dice este Clovis que le hubiera dicho, que a él le hubiera encantado subir, pero que ni se le para, que le hubiera contestado así a este Alfredo Adame. Y que Melaza le dijo a Maripilli, en la de ella se lo va a comer. O sea, literal, le está lanzando la indirecta de que puede que pase algo ahí en esa suite. Incluso no seamos, bueno, lo hemos visto en muchas ocasiones como ellos dos se coquetean. Incluso hemos visto como es que Maripilli le ha pedido a la jefa que le dé una noche de pasión con Romé en la suite. De hecho, uno de los motivos por los que Maripilli quería la suite era para eso. Decía que en la primera ocasión que ganara la suite, subiría a Clovis porque ya se lo prometió. Y la segunda vez que se ganara la suite, subiría a Romé para comérselo. Entonces, en esta ocasión ya se adelantaron las cosas, ya están en esa suite. Ya están las declaraciones de Maripilli hacia Romé. Solo falta que se cumplan. Ya veremos si con unas copas de vino y con la emoción del jacuzzi puede que pase algo. Porque también no seamos, bueno, todos lo hemos visto. Que Romé es muy, bueno, le da entrada a Maripilli. Hemos visto como ya se han dado besos en la fiesta. Como se abrazan, como se apapachan, como Romé incluso en una ocasión ya estuvo ahí acostada en la cama de Ariadna junto con Maripilli. Muy, muy pegaditos, dándole ahí como que unos rozones y todo. O sea, ya se han hecho de todo. Ya solamente falta este paso de la suite que ya veremos si se da esta noche. Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias.